Yo soy tu pichón, tu pichón. ¿Te preguntó la misana? Sí, Julito. Porque le dije la verdad antes de que ella se entere. Fui sincero con ella. Y además le escribí un poema que sí es de mi autoridad. ¿Esto podemos hacer? No, no, ¿qué te pasa? Nosotros no sabemos escribir poemas. Es cierto, pero podemos intentarlo. Alex, tenés razón. ¿Qué pasa si en realidad tenemos hundido un talento culto? Ya. Dudo que sea tu caso, Julio, pero en todo caso, sí creo que puede ser nuestro caso. Por supuesto que sí, a ponerse las pilas. Así es. Julito, tú también. Vamos, nos vamos a la obra. A ver. Acá hay hoja para ti. Para ti, Alex. ¿Lo vas a perdonar? No lo vas a perdonar. 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 ¡Ajelitas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, pero espérense. No seas así, pues. ¿Qué quieres? Solo quiero disculparme. Ya, yo sé que todo lo que sucedió con su hermano estuvo mal. Y aparte también les quiero prometer que no va a volver a suceder. Más te vale. Pero es que no nos interesa. Así que chau. ¿Sí? Estela, espérate. Tampoco tienes que tratarlo así. Entonces háblale tú, pues. Chau. Discúlpala. Siempre para así de mal humor. Sí, no te preocupes. Pero tampoco debiste haber tratado a mi hermano así. Yo sé. Yo sé que estuvo mal. Oye, tú eres Sarita, ¿no? Sí. Bueno, hablamos después. Chau. Chau. Bingo, Simón. Ya agarraste a una, ya. Eso. No es justo, Dante. Tú eres weón en esto. Nosotros somos pésimos. Julito, la idea es que ustedes lo hagan solos. No se me ocurre nada, Dante. Alex. Tienes que conectarte con tu corazón y hacer lo que él te diga. No, no tengo. No, no puedo, no puedo. No me sale nada, hermano. Ya, basta. Estoy intentando escuchar mi corazón. No me dice nada. Haz lo que sientas, Julito, de verdad. Estela, ¿no crees que se nos pasó un poquito la mano? Sarita, no estoy para aguantar mocosos. Ni mucho menos a alguien que le hizo daño a mi hermano. Pero me da penita. Ah, ¿te da penita? Entonces anda, búscalo. Si no te importa lo que yo te digo, ni tampoco te importa lo que le hizo mi hermano. Entonces anda, búscalo, pues. Pero, pero no es necesario hablar mucho con él. Solamente ser educadas. Sarita, aún no estoy molesta por lo que nos hicieron Alex, Beto y Julio. Y ese tal Simón siempre enjoquetea. Además, a mí no me importan los colegiales. No, entiendo, ¿por qué tú rías? ¿Cuál es el chiste? Es que acabamos de salir del colegio por eso. ¿Y? A mí no me gustan los menores. Nunca me han gustado. Pero nadie te dice que te fijes en él. Solamente que seas un poquito amable, nada más. ¿No te das cuenta que se muere por nosotras? ¿Y si solamente quieres ser nuestro amigo? Ay, Sarita, por favor, no seas inocente. Mira, con solo verle la cara, para lo único que serviría solo es para... No sé. ¡Ah! Para sacarle celos a Beto. No, 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 no. Eso no, Estela. No vamos a sacarle celos a los chicos. Además, ellos no se van a sentir amenazados por un chico menor. Ay, Sarita, ¿no te das cuenta que él es el único que está detrás de nosotras? Y cualquiera nos sirve para castigarlos. Pero en eso no te voy a apoyar, Estela. En eso no. Bueno, allá tú. Simón, conversamos un ratito. Sarita. No, soy Estela. ¿Estela? Sí, mira, discúlpame si te traté mal hace un rato. Lo que pasa es que estaba de mal humor. Sí, todo bien, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Espérate, ¿estás segura que eres Estela? Claro que sí, tonto. Mira, lo que pasa es que todo el mundo piensa que yo soy una amargada, pero no es así, si me conoces bien. Ya, ya, ya. Entonces, ¿tú quieres que nos conozcamos bien? Bueno, ¿por qué no? No, no. No puedo, no puedo. No puedo estar acá tampoco encerrado. Yo necesito respirar ahí de fresco, de repente ahí me ilumino y me inspiro también. Y de repente, viendo en su casa, se me ocurre algo, ¿no? ¿Sí? Sí. Oye, ¿te parece si más tarde, no sé, te invito a tomar un helado? Claro, me encantaría tomar un helado más tarde contigo, Simón. Perfecto, entonces, Estelita. Mira, paso por ti. Ya, bacán. Listo. ¡No! ¡Puede ser! ¿Qué, qué, qué pasó? Estela, mi chiquita, mi chiquita linda, está coqueteando con un mocoso. ¿Un mocoso? Sí, es el Simón, el que se acaba de mudar acá del barrio. Ya, espera, Beto, espera. ¡Dignidad! No puedes ponerte celoso por ese chiquillo. ¿Qué, qué, qué? ¿Dignidad? Sí, él le invitó a tomar unos helados y ella aceptó así, tan fácil, de inmediato. ¡Ah, ah! Sí, Simón, me encantaría tomar unos helados contigo. ¿Y estás seguro que era Estela y no Sara? Ah, sí, Julito. A estas alturas reconozco a Estela de las Neguas. ¡Uf! Menos mal. Ah, sí, ¿no? Y a mí que me partí un rayo. A ver, Beto, escúchame. Todo esto significa que hay más razones para escribir ese poema. ¿Con qué cabeza voy a escribir algo? Si solamente siento rabia, nada más. Perfecto, perfecto. La rabia también puede ser inspiradora. Así que escribe, escribe, escribe con eso. ¿Con rabia? Por supuesto. ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo! ¡Sácalo feo! ¡Bótalo! ¡No puedo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Osita! ¡Osita! ¡Barrio! Papito, buenas noticias. Le conseguiste un trabajo, Panchito. ¡Claro, pues! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ¿no? Ahora, no va a ser un trabajazo, pero algo es algo. Va a ser mensajero de la oficina. Ahora, lo importante es que ya no va a ser un improductivo. Voy a darle la noticia. ¡Pancho! ¡Panchito! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Hey, madre! ¡Ay! ¿Te querías almorzar? No, hoy día me toca con mi esposita. El pichón le consiguió un trabajo a Panchito. Es la mejor noticia del día. ¿Sí? ¿Ya está el almuerzo? Todavía. Sí. Entonces, ¿para qué me llaman? Pichón, te consiguió un trabajo en la Mutual. ¿No le vas a decir nada? Por supuesto. Sí. ¡Pichón! ¿Yo qué te echo? ¡Yo no voy a trabajar! ¡Ah, super! ¡Agradecele, bestia! ¡Oh! ¡Oh! Gracias. Oye, no sabes cómo me alegra tu entusiasmo, ¿eh? Mañana arranca tempranito. O sea, que cuéntate temprano. Adiós, vida. ¡Alégrate, hombre! ¡Vas a ganar un sueldo! Además, ¿vas a colaborar con la casa? ¿Colaborar? ¿Con cuánto? Bueno, en vista que acá tienes casa, comida, luz, agua... ¿Vas a colaborar con el 50% de tu sueldo? Me parece justo. ¿El 50% de mi sueldo? No. ¿Alguna objeción? Mami, quiero que me perdones. Es lo que estaba esperando. Bueno, mi brazo, cariño. Mi bebé. Mi bebé. ¡Ah, por fin! ¡El muerto es para mí solo! ¡Ah! Ay, mi bebito, mi bebito. ¿Tienes que les tome fotos? Estoy envidioso. Me está subiendo el azúcar. Mi amantito. A mí me he tratado como nunca. Jamás. Yo sé. Correspondencia para el viejo joven Coco y para el joven Pancho. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Se habla? No puede ser. ¿Qué cosa? Después de tanto tiempo. ¿Qué? El fideo paró y nos invita a su cumpleaños. ¡No! ¿En serio? ¡Ay! 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 Y si no te gusta la comida de la mamarrosa esa, te me ando un tupper. La tuya siempre me va a gustar más, pues, mamita. ¡Pichón, pichón! ¡Nos ha llegado correspondencia! ¡Mirá! ¿Nos ha llegado correspondencia? ¡Sí! ¡Ah! ¡Su madre! ¡El fideo parodi! Todavía existe. No, no. Mira, mira. Te invito a mi anomástico. ¡Qué guachafo! ¿Qué será de su vida? Ay, no. No quiero en acordarme. Oye, pero buena gente el fideito, ¿ah? No, gracias muchachos. Es lo que molestaban siempre. ¡Ah!